Amor Se acabó ¿Qué andas buscando? Amor No quiero hacerte mal Mejor no insistas más No hay magia en tus manos Amor Perdón, poco de amor No sabes sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora no La fiesta terminó Ya no hay más Que niebla Entre tú y yo ¿Para qué Echar más En arder Si el fuego se ha apagado Ya Dímelo Amor Al fin te superé Y no pienso volver De nuevo a las bandas Amor Perdón por lo de amor Me sale Me sale sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora no La fiesta terminó Ya no hay más Que niebla entre tú y yo ¿Para qué ¿Para qué Echar más Señarme Si el fuego se ha apagado Ya Dímelo Dímelo No insistas más La fiesta terminó Tú y yo Ya no somos Tú y yo ¿De qué Sirve Amarnos Sin amor ¿Por qué Seguir Vintiéndonos? Dímelo 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 Tím Dímelo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.